Música Ruperto Blanque también ha dirigido equipos y entre eso él recuerda algunos jugadores que sobresalieron en el fútbol peruano Ruperto, ¿qué jugadores recuerdas que han sobresalido en el fútbol peruano y que tú lo has dirigido? ¿O has traído al equipo que tú dirigías? No, yo en el Terno Cucho llevé a Daniel Cúmenes, a Hermano Pedraza, a Alfonso Portanova, a Parodi, a Prado y a Dueña, a Chalaco, a Dueña, ese sí fue Chalaco, en el tiempo que yo era entrenador, el Chalaco y así vienen en mi mente, ya no recuerdo, pero un montón de jugadores que hasta ahora me respetan, me quieren y me dan mucho cariño cada vez que me ven Muy bien, también sé que mi amigo Ruperto jugó con jugadores que yo le tengo mucha estimación Quisiera mandarle un mensaje a Víctor Pichicho Benavides que se recupere pronto, lo más pronto posible porque es una persona maravillosa, siempre apoyó con la gente que estuvo con nosotros Víctor Pichicho Benavides, recupérate lo más pronto posible acá a tus amigos, tu amigo Gabriel, tu amigo a la gente del Atlético de Chalaco espero que puedan autorizarlo para irte a visitar Ruperto, ¿qué opinas o qué recuerdos le trae Pichicho Benavides? Pichicho es una bella persona, un amigo fiel, un amigo con mucho cariño, con mucho respeto, lo quiero mucho Bien Pichicho, espero visitarte, que nos des la autorización para visitarte acá a tus amigos del Callao, porque tú diste escuela, eres un crack tanto como futbolista, como entrenador y como amigo sobre todo un gran amigo, un abrazo fuerte para ti igual modo Pichicho, te quiero mucho gracias, gracias